La Filiación Divina La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, espero que todos ustedes en familia, en familia estén haciendo esa oración Pidiéndole al Padre que envíe su Espíritu, que despierte la vida sobrenatural Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la vida sobrenatural Recuerden alternarse Un día el papá, otro día la mamá, otro día un hijo, una hija Y implicar a los niños, que los niños participen, pongan a los niños también a presidir El que preside, la que preside, dice la primera parte Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima Y luego todos responden Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la vida sobrenatural Que es la vida verdadera, hermanos, hermanas Gustad y ve cuán bueno es el Señor Si conocieras el don de Dios, le dice Jesús a la mujer samaritana Y no dice Jesús en un texto clave, Juan 17, 3 La vida eterna consiste en conocer al Padre y a su Hijo amado Y por supuesto conocer al Espíritu Santo Entonces, hermanos, hermanas, hagamos esta oración Necesitamos esta vida sobrenatural La vida de Dios en nosotros, hermanos, hermanas Démonos prisa, démonos prisa, démonos prisa Y aceleremos la historia Vamos a conseguir esos objetivos Para el siglo XXI de la Iglesia Dominicana Que el siglo XXI sea declarado el siglo de la Virgen de la Altagracia Y con eso bastaría, hermanos, hermanas, como algo para recordar esto siempre Que cada 21 de cada mes en un santuario mariano Amanecer no el día entero, 24 horas de oración Orando por nuestro pueblo dominicano Tenemos que sacar a este pueblo, hermanos, hermanas De esta situación de tanta miseria De tanta pobreza De tanta criminalidad Tantos desórdenes, hermanos, hermanas Adoración perpetua Areso de Santo Cenáculo Que el siglo XXI sea proclamado el siglo de la Virgen de la Altagracia Y santidad canónica Son los objetivos fundamentales que queremos lograr en este siglo XXI A nivel de Iglesia Que tengamos santidad canónica Que en este siglo Un Papa pues ya proclame a muchos y muchas Muchos y muchas dominicanos y dominicanas En estado de santidad Entonces démonos prisa, hermanos, hermanas Este siglo es el siglo de nosotros El siglo de la isla donde comenzó todo Donde comenzó todo en el nuevo mundo La civilización occidental Pero lo más importante, hermanos, hermanas Es el cristianismo Que llegó aquí Que por cierto no comenzó en occidente El cristianismo comenzó en oriente No comenzó en occidente Comenzó en oriente La luz nace de oriente, hermanos, hermanas La luz nace de oriente Y aquí, hermanos, hermanas Una animación a la diócesis de la Altagracia La Altagracia es la diócesis Que está en el lugar más oriental En el este Donde nace el sol Y allí la virgen puso su sede La virgen puso su sede en la Altagracia En el lugar más oriental El sol nace en oriente Y las grandes religiones Las religiones Esto es un dato que a mí me... Qué interesante Este dato geográfico Occidente no ha dado fundadores Hermanos, hermanas De religiones Occidente no ha dado fundadores de religiones Las religiones Las grandes religiones Han nacido en oriente Donde nace el sol Este dato geográfico, hermanos, hermanas Es importante Para la humanidad Occidente no ha dado fundadores de religiones Y claro, como decimos siempre La verdad de las religiones Está en el cristianismo Jesús es lo máximo insuperable Entonces, hermanos, hermanas Animémonos, animémonos, animémonos Dios es y de la Altagracia Vamos a animar, animar Allí la Virgen de la Altagracia Puso su sede Hay acontecimientos, hermanos, hermanas Que son muy importantes O sea, la sede De nuestra protectora Está en Higüey Higüey es la provincia más oriental De la República Dominicana Donde nace el sol Repito, este dato geográfico A mí me fascina Las religiones Han venido de oriente De oriente En oriente Nace el sol Entonces, hermanos, hermanas Demónos, prisa Este siglo es el siglo de nosotros Que darse prisa Y conseguir prontamente Estos objetivos espirituales De la Iglesia Dominicana Capítulo 8, hermanos, hermanas Los romanos Verso 7 Capítulo sumamente denso Este capítulo Bastaría para Conectarnos, hermanos, hermanas Con el Santo Con este hombre de Dios Iluminado Pablo Este capítulo Evidencia La profundidad Teológica De este hombre de Dios San Pablo Dice Pablo El verso 7 Ya que la Tendencia de la carne Llevan al odio De Dios Dios mío No se someten A la ley de Dios Ni siquiera pueden La tendencia de la carne Llevan a odiar a Dios No precisamente Como el sentimiento Yo odio a Dios Sino por la acción Aquí el odio a Dios Debemos entenderlo Hermanos, hermanas Con el pecado Como quien peca Odia a Dios Desobedece a Dios Y repito No es el sentimiento De odio Es la acción La acción El pecado Matar a un ser humano Eso es odiar a Dios Engañar a un ser humano Con mentira Con fraude Eso es fraude Es el pecado Es odiar a Dios Ya que la tendencia Las tendencias De la carne Llevan al odio De Dios No se someten A la ley de Dios Ni siquiera pueden Que por eso hermanos y hermanas Estamos nosotros Orando Para que brote En nosotros La vida Sobrenatural Porque la vida De la carne El pecado Brota De la vida Natural La vida Natural El odio Los celos La envidia El adulterio La fornicación Hechicería La violencia Todo eso Brota de la carne Una persona Sobrenatural Que vive En el espíritu No hace eso Se inclina A los mandamientos De Dios Verso 7 Ya que las tendencias De la carne Llevan al odio De Dios No se someten A la ley De Dios Ni siquiera pueden Hay que despertar Hermanos y hermanas Pedir La vida Sobrenatural La vida De la fe Estos son los tres Órganos De la vida Sobrenatural La fe La esperanza Y el amor Las virtudes Teologales Y lo fundamental Hermanos y hermanas De esta vida Sobrenatural Es la conexión La conexión Con la esencia Y nuestra esencia Es que somos Hijos de Dios Esa es nuestra esencia Recuerden que Definimos la esencia Como el para qué Intrínseco De un ser De un ser Para qué existe La esencia De la luz Es iluminar La esencia De la existencia Humana Es que el ser Es que el ser humano Sea hijo De Dios Dios Nos creó Para Hacernos Sus hijos El para Es la esencia La esencia Del agua Es dar vida El agua Existe Para dar vida Así lo quiso Dios Bien hermanos Hermana Oremos Que la vida Sobrenatural La vida de Dios En nosotros Crezca Se desarrolle En nosotros Y llega A su plenitud Y la vida Sobrenatural Llega a su plenitud Cuando Nos Configuramos Con Cristo Cuando decimos Con Pablo No vivo yo Es Cristo Quien vive En mí Adoremoslo En espíritu Y en verdad Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo 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 firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo Creo firmemente Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Nuestra Señora De las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Por la intercesión De nuestras constelaciones De amor Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino que tú sabes Hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Abba bendito mi amado Abba bendito mi amado Abba bendito mi amado Gracias por tu misericordia Que salgas a flores del pecado Abba bendito mi amado 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 Abba bendito mi amado